Hola que tal amigos de cursos wordpressmadrid.com Sé que muchos están todavía de vacaciones pero también sé de buena fuente que muchos de ustedes ya están aquí en Madrid así que os proponemos este curso que vamos a sacar en septiembre de Divi Compliments que seguramente ya lo han visto en sus bandejas de entrada Este curso lo vamos a sacar en exclusiva en agosto para esos usuarios que en agosto tengan tiempo para poder seguir entrenando y formando Wordpress En este curso lo hemos creado básicamente por las necesidades que hay en el mercado de que cuando nos piden un proyecto web o una web corporativa o una web corporativa con blog a veces nos suelen pedir por ejemplo cosas que hemos incluido en el curso como la parte de eventos, como colocar un calendario de eventos para que el usuario pueda colocar ahí sus cursos, sus talleres que incluso o que les diremos como se pueden comprar directamente desde ahí También hemos visto como muchos de los que vienen son diseñadores la posibilidad de hacer porfolios, lo haremos con Divi Porfolios o lo vamos a hacer también para que tengan más posibilidades con un plugin profesional para que ustedes puedan customizar y puedan tener más opciones para la parte de mostrar sus proyectos pero no solamente sus proyectos gráficos sino proyectos de vídeo, proyectos de audio o incluso si le quieren dar una vuelta al blog si no les gusta como queda ensamblado el blog de Divi con esto de porfolios podemos hacer un pequeño ajuste para que esto pueda cambiar de look además hablaremos de multidioma, vital para cualquier proyecto web que quiera desarrollarse en más de un idioma y además lo veremos con el plugin WPML obviamente el mejor plugin para poder generar URLs independientes para poder etiquetar las imágenes por separado y demás algo muy importante también es la accesibilidad que tocaremos en este curso cada vez más incluso tuvimos una experiencia con un proyecto web donde nos pidieron accesibilidad y les vamos a mostrar la parte teórica lo que hay que tener en cuenta para poder tener una web accesible zonas privadas que como la zona privada o premium que tenemos nosotros en cursoswordpressmadrid.com hay muchos clientes que querían zonas privadas para que cada usuario pueda entrar uno dependiendo de su nivel de usuario a una información u otra la parte de las copias de seguridad mediante FTP y cómo tener control sobre este tipo de acciones lo haremos con un plugin profesional pero veremos también actualizaciones por FTP repasaremos todo lo que hemos visto en el curso anterior de SEO y hablaremos sobre todo sobre el plugin JAWS para que lo puedan configurar rápidamente y que puedan obtener ese botón verde rápidamente obviamente la seguridad y la optimización cada vez son más importantes hace poco sufrimos un ataque en el servidor y vamos a explicaros qué tener en cuenta para poder asegurar su proyecto web y obviamente la rutina de las copias de seguridad automatizadas y demás y hemos agregado además por un mail de un alumno newsletters no está en la página pero agregamos un módulo de newsletters lo haremos con MailPoet y verán cómo es el proceso para poder hacer estos envíos lo explicaremos también cómo lo hacemos nosotros en una plataforma de pago pero para emprendedores creo que debemos comenzar con MailChimp o MailPoet en este caso le haremos MailPoet así que os espero en Divi Complements un curso pensado para los que están todavía aquí en agosto en Madrid y el curso ya se lanzará en septiembre y como siempre los cursos de WordPress profesional en septiembre también Photoshop, Video bueno, preguntarle todo esto a formación arroba cursos wordpress madrid.com mi nombre es Jersey Raxi y seguimos chao ¡Gracias! license un programa de pago un programa de pago estamos datos trước enable cada persona Gracias.